Sebastián. En primer lugar, la deuda de la provincia de Buenos Aires es una deuda sostenible. Nosotros actualmente tenemos un ratio de deuda a productos geográficos del orden del 7% e inferior al 50% de los ingresos totales cuando estos ratios supieron ser del orden del 10% y largamente del orden del 86% o 90% de los ingresos totales. En parte, esto tuvo que ver con que la única herencia positiva que recibimos a fin de 2015 fue una provincia muy desapalancada por razones del contexto y esto nos permitió cierto margen, pero las proyecciones que hacemos es que la trayectoria de la deuda es sostenible. Ahora bien, en términos de composición por monedas, sí, nos gustaría ir convergiendo una composición un poco más balanceada, actualmente un poco más del 60% de la deuda de la provincia es en moneda extranjera y de hecho esta es la razón por la cual el año pasado fuimos, perdón, este año, ya pasó tanto tiempo que ya estoy pensando 2018, pero en 2017, en mayo, fuimos con esta emisión por REGES y 144A bajo ley doméstica y en pesos con ese objetivo, por supuesto, siempre acá hay trade-offs y cuestiones a evaluar, hay que mirar no sólo la denominación, el potencial riesgo cambiario, sino también los plazos y las tasas, los rendimientos, y uno tiene que balancear, podría tener yo toda mi deuda denominada moneda doméstica, pero venciendo, digamos, en un par de meses, y entonces tengo que balancear estas cuestiones. Como mencioné antes, como orientación general, seguimos estructuralmente en esta dirección de reducir la incidencia de los pasivos en moneda extranjera, pero vamos a mirar con mucho cuidado los momentos para ir en esa dirección. Un comentario muy breve, que mencionó a Lisandro a los municipios, y creo que si hay un sector del que no hemos hablado mucho es ese, y quizás la Nación está haciendo un esfuerzo muy grande en ordenar el país, las provincias están haciendo un esfuerzo muy importante en ordenarse y coordinarse con la Nación, quizás todos los municipios están en la misma sintonía que están todos los demás participantes, y obviamente son un actor más atomizado, pero muy importante en Argentina. Ayer una muy mala noticia de un municipio que había dado, por ejemplo, una autorización para la construcción de una planta térmica hace varios meses, la planta se terminó, se va o se iba a inaugurar en las próximas semanas, y ayer los concejales votaron 19 a 0 prohibir que se haga el proyecto, que ya está terminado. Ese tipo de cosas obviamente no pueden ocurrir porque afectan todo lo otro que estamos tratando de hacer nosotros. Este punto que Marcelo menciona es muy importante y yo olvidé mencionar que en el contexto de los compromisos que estamos firmando en el consenso fiscal, las provincias nos hemos comprometido a impulsar leyes de responsabilidad fiscal a nivel municipal, la provincia de Buenos Aires ya envió ese proyecto antes de la firma del consenso fiscal y ya fue aprobado, de manera que tal estamos trabajando en reproducir la lógica de la responsabilidad fiscal a nivel municipal, porque tenemos que salir de este viejo hecho que está presente en la historia del financiamiento en la Argentina, que es la idea esta, que toda deuda municipal se provincializa, toda deuda provincial se nacionaliza y toda deuda nacional se defaultea. Y ese es un pasado que hay que dejar definitivamente atrás. Respecto de la combinación de monedas, creo que hoy un poco lo que estamos viendo es que está este temor del costo de la deuda en pesos en el cortísimo plazo por la política del Banco Central, pero es una ventana que se abrió debido a que el Central tuvo que volver a endurecer la política monetaria. Ahora, cuando uno lo mira, primero no ha terminado de sacar a las provincias del mercado. Hace 10 días colocó Ciudad de Buenos Aires a 10 años en pesos Mabatlar. No es que fue la ventana del segundo trimestre en que salió Provincia de Buenos Aires, salió Mendoza. Es, esto sigue estando acá. Cuando uno ve el inversor, la demanda está. El inversor quiere instrumentos largos en pesos, instrumentos de periodos largos en pesos de las provincias. Y eso es una cosa interesante, porque yo entiendo que en el corto plazo puede parecer caro, pero la realidad es que cuando uno empieza a pensar deuda en pesos a 10 años, y enseguida hay que empezar a pensar que no hay plata más cara que la plata que no está. Y hoy la plata está. Entonces, el costo de financiamiento de corto plazo, en que uno mire, en el corto plazo parece caro, y sobre todo estos floaters que en realidad son reajustables, todos los trimestres reajustan el costo de financiamiento, con lo cual es relativo el costo que tienen dada la política monetaria. Obviamente que es una ventana para empezar a aprovechar, dado que en este momento la demanda está por estos instrumentos largos en pesos. Y es un tema de verlo del lado del emisor, de darse cuenta que es una coyuntura de corto plazo de la política monetaria del Banco Central, pero que hay que mirar el bosque más allá del árbol. Y esto que menciona recién el colega de Puente tiene que ver con los riesgos macroeconómicos, o sea, el esfuerzo que se está haciendo en tener un régimen macroeconómico de baja de la inflación, si miramos lo que ha pasado en todos los países que han hecho este esfuerzo en América Latina, han logrado gradualmente empezar a colocar deuda en su propia moneda. Y eso es un factor de primer orden de importancia en minimización de riesgos macroeconómicos, en ganar espacios para la política fiscal y salir de las trampas de la pro-ciclicidad fiscal. Y ese es un asset que la región ya tiene, y bueno, que nosotros tenemos que comprar, pero los activos valiosos cuestan. Creo que podemos seguir un buen rato acá con esta conversación. Juan, Marcelo, Sebastián, Cristian, Lissandro, todos muchísimas gracias por una conversación muy, muy interesante. Ahora vamos a tomar un breve break para tomar un poco de café y vamos a retomar los paneles del día, pero muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.